Siempre será el recuerdo más fuerte, para mí especialmente la última vez que lo vi, que fue en el aeropuerto. Habíamos pasado una temporada espectacular con él y con mi mamá. Prácticamente fueron sus únicos días con su nieta, que era tan chiquita. Lo acompañé casi que hasta el avión, lo acompañé hasta la sala de espera. Y el recuerdo es la mano levantada y la despedida de él antes de montarse al avión. Mi vida se parte totalmente en dos desde ese momento. Yo tenía 32 años también. Además de ser mi padre, fue mi mejor amigo. Yo viví con él en Bogotá muchos años cuando vine a la universidad. A mi padre lo asesinan el 8 de agosto de 1997, cuando está entrando a su consultorio en Cúcuta. Él era médico antes que político. Me despierta el teléfono con la noticia de que habían atentado contra mi padre. Y mi mamá en Cúcuta me dice que ya había pasado más de una hora, que estaba muerto y nadie me decía exactamente qué había pasado. Yo sí espero algún día conocer la verdad para morir tranquilo, digamos. Por qué semejante atrocidad y por qué semejante equivocación que cometió el Ejército de Liberación Nacional. De regreso a Colombia, en esas largas horas, imagínense, 20 horas de vuelo para llegar a Cúcuta, Llegó un momento en que en el subconsciente yo tomé la decisión de no dedicarme al odio, a la venganza, a destilar rabia. Es duro porque empieza uno a decir, pero Dios, ¿por qué ha permitido que pase esto? Pero rabia nunca sentí la verdad. Ahora que me tocó el tema del ELN, algunas conversaciones iniciales, yo decía, para mí, para mí, es muy importante un acuerdo de paz con el ELN. Porque solo ese acuerdo de paz, porque ya la investigación judicial no me lo permitió, me va a permitir conocer la verdad algún día. Yo me considero una víctima privilegiada en Colombia, que pudo reconstruir su proyecto de vida, que pudo salir adelante, que pudo cumplir sus sueños y su familia también. El 95% de las víctimas en Colombia no lo puede hacer.